hola amigos del jet guate un saludo grande desde donde en esta semana hemos sido noticia por ser el lugar más caluroso del mundo 44 grados a la sombra hemos tenido en estos días y lo vamos a tener hasta el fin de semana bueno por supuesto desde este lugar san juan argentina un caluroso abrazo a todo el grupo jet guate en particular a vilcar y a vez sabe de la cual he aprendido muchísimo así que bueno nos estamos viendo un feliz año y que tengan un fabuloso pero fabuloso primer añito de vida así que por muchos años más saludos a todo el equipo de capitanía y espero que nos estemos viendo pero pronto en estas actividades que tanto nos apasiona saludos grandísimo de américo sirvente de la universidad nacional de san juan argentina y y y y y y y y